Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Martes 29 de agosto, 2017 241 días transcurridos, 124 días por transcurrir Faltan 25 para que termine el verano Bueno, pues, día de Santa Sabina Santa Sabina Sabina, usted Que se va el tiempo, el tiempo pasa Y un día el Señor nos va a llamar a su presencia y que estaremos listos Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad También es Martirio de San Juan Bautista Ornamentos color rojo Santos, Adelfo, Sabina y Cándida Martires Andrés Presbítero e Hipacio Obispo Pues ahí estamos Situación de la lluvia Cuarto creciente En Libra Y Escorpión Bueno, entre Entre estos dos planetas Se encuentra La luna en cuarto creciente Según Según esto, eh Muy bien Saludos, saludos Pues con esto de La felicidad y la alegría y el gozo Saludamos a Madre Yasmín Papón Beltrán ¿Cómo está, Madre? Muy bien Gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfonos 689-7390-91 y 92 También desde el interior de la República 01664 689-7390-91 y 92 Desde Estados Unidos 011-52 664-689-7390-91 y 92 Muy bien Gracias, gracias Y entonces Divinísimo Señor Dice Paola Benítez Felicidades Don Chalío Cumpleaños Cumpleaños Felicidades El Padre Che Cumpleaños Gris Bautista Pues felicidades Pues felicidades también Bien, pues Son intenciones que nos van dando Que nos van poniendo aquí Y muy bien Y muy bien Ven por lo menos Ven por lo menos espiritualmente a nuestro corazón Ay, y como si ya te hubiésemos recibido Nos abrazamos, nos abrazamos y nos abrazamos y nos unimos enteramente a ti Bendición Dios te salve Dios te salve Dios te salve María Dios te salve 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 Amén 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 Espíritus malignos Espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Amén Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Papá Dios Papá Dios Abá Abá Papá Dios Papito lindo precioso Ayúdanos a encontrarte Ayúdanos a encontrar nuestro camino Nuestro destino final Que eres tú Tú eres el principio y al fin Tú Papá Dios Lo eres todo Eres la fuente de vida La fuente de la eternidad La fuente de la esperanza La fuente de todo nuestro ser Abá Papá Dios Mi Todo Mi Todo Papá Dios Y Y Te pedimos por el Papa Francisco Dale Salud Dale Fortaleza Dale Perseverancia Papá Dios Que tu Amor Señor Le conceda esta gracia Y tu gracia Sobreabundante Le conceda Ser bienaventurado Ya desde esta tierra Y que no Sea entregado en manos De sus enemigos Amén Amén Como que el diablo anda suelto No es correcto verdad decirlo así Pero Es objetivamente Si anda suelto el demonio Vamos a reprenderlo Atarlo y amordazarlo Y aquello que decía mi mamá Que la sombra del Señor San Pedro nos cura y nos proteja Bien Madre Yasmín pues Amén 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 Dirige Dios eterno, y guía nuestros pasos, para que eternamente, para que eternamente, tu santa la hicigamos. Por tinas en las flores, y reverdes el campo, los árboles dan furtón, los árboles dan furtón, y el sol nos da su rayo. Oh Dios omnipotente, gozo del alma mía, te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, y Señor de lo creando. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo Nuestra Luz, pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestros pecados y librarnos del enemigo malo. Y por lo tanto, te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca, para que nos libre Dios de las malas palabras. La tercera en el pecho, para que nos libre Dios de las malas obras y deseos, diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libro al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Y una voz hermosa, ¿verdad? Sandy Caldera. Bien, bien, bien. Ella puede decir, yo conocí al Padre Rayito cuando tenía 39, 40 años. Yo les puedo decir, yo conocí a Sandy Caldera cuando tenía 12 años, fíjate. Muy bien, pues, y ya cantaba muy bonito. Bien, pues, perdóname, Señor, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Hemos aprendido de Padre Jorge Lorin y este modo de decirlo, ¿verdad?, con esta parodia. Lo cordial y correcto, obviamente, diría Carlitos, obvio, es decirle, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí, a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén, amén, amén. Ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz, perenne, trinidad santa, infunde tu amor en nuestras mentes. De mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes, al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria que hasta aquí sea dada eternamente. Amén. Amén, amén. Papá Dios, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi papá. Papá Dios, Abá, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, Dios, llenos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Omnipotente y sempiterno, Papá Dios, papito lindo, precioso, Abba, Papá, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres, un solo Dios, una en esencia entre las personas. Yo te adoro, venero y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante, serafines, sabios, querubines, y excelsos, torno, si aclamos, santo, 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 poderoso y eterno, Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, Santa Indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco, perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Bien, pues, Abba Padre. Y, adivino baby, amadísimo divino baby, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy, para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado. Por medio de tu corazón, Sacratísimo, es que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muestra nuestro amor, nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entra en todos los corazones, llama. Llama a cada puerta, sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente. Y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con las dominaciones, virtudes y protestantes. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos de los siglos, llenos de los siglos, llenos de los siglos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Sabio, soberano y divino, baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia tiene unas personas. yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades te aclamo, santo, santo, santo omnipotente verbo divino y unigénito hijo de Dios principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de Santísima Madre la Virgen María siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos, amén por eso, gracias Señor muy bien, muy bien, muy bien bien, una frase aquí, si vas a estar en el teléfono todo el día al menos obtén algo por ello pregúntate cómo hay personas que trabajan desde casa todo el teléfono ahí tiene bueno entonces tenemos ahora divinísimo amor ven, ven Espíritu Santo con un creador e inunda con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor tú que eres llamado consolador donde el Dios Altísimo y Señor vertiente viva fuego que es la caridad y también espiritual y divina unción en cada sacramento te nos das dedo de la diestra paternal eres tú la promesa que el Padre nos dio con tu palabra enriqueces nuestro cantar nuestros sentidos has de iluminar los corazones enamorar y nuestro cuerpo presa de la tentación con tu fuerza continua has de afirmar lejos al enemigo rechazar tu paz danos pronto sin tardar y siendo tú nuestro buen guía y conductor evitemos así toda sombra de mal concédenos al Padre conocer a Jesús su Hijo comprender y a ti Espíritu de ambos por amor te creamos con ardiente y sólida fe al Padre demos gloria pues es Dios a su Hijo que resucitó y también al Espíritu consolador por los siglos de los siglos Amén honor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios bendita eres de los siglos que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria Padre gloria al Hijo gloria del Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos 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 amante Dios Espíritu Santo amor divino que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios uno en la esencia y trino en las personas yo te bendigo adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera principada los arcángeles y ángeles te aclamo Santo 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 Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo precedido en amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de Santísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible eternidad adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén 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 Ay 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 bueno pues abrir nuestro corazón en la confianza de lo que nos dice Amadísimo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga que yo los aliviaré bueno pues aquí estamos Señor y entonces Madre Yasmín dice Mateo 11 28 vengan a mí todos los que están cansados y robados por la carga que yo los aliviaré vengan a mí vengan a mí todos los que están cansados y agobiados vengan a mí vengan a mí vengan a mí que mi yugo es suave y mi carga es ligera yo los aliviaré yo les muy bien gracias Madre con esa confianza en Divinísimo Baby abrimos nuestra super mega cajita de las intenciones y vamos a incluir las intenciones de Lourdes Guzmán de Otay pide por un joven desaparecido y sé que Dios en su infinita misericordia lo regrese con bien y también por la conversión de sus secuestradores Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán pide por las personas que se encomiendan a sus oraciones los misioneros de Jesús y de María la perseverancia de los consagrados la divina providencia nos socorra dice por el Papa Lacox María Julia del Cerro Miriam Vázquez por el eterno descanso de Manuel Cantón también por Silvia Bolaños Alejandro Cuervo Materfilis por la salud de Olga Gil y Guillermina García también por la salud de Isabel Marragán tenemos por aquí las intenciones de Marta Márquez de San Diego pide por acción de gracias a Dios por lo recibido y no recibido pide por el Papa Francisco Papa Benedicto XVI Lacox también por todos los misioneros de Jesús y de María por los enfermos agonizantes los que no creen en Dios por la paz del mundo por las intenciones y necesidades de su corazón también por sus hermanos por todas las personas que están en los asilos por los presos las benditas animas del purgatorio por la conversión y la de ella y toda su familia también por la conversión de las familias y matrimonios eterno descanso de su hermana y cuñado por su esposo y por sus papás y por la señora Emma tenemos a María Natalia Cervantes de San Ángel pide por la salud de ella también la conversión de sus hijos por la salud de sus problemas gracias pide por Padre Rayito Padre Jorge todos en Montemaría telefonistas y bendiciones tenemos por acá las intenciones de Mar Llamas de Tijuana que pide por su mamá ya que mañana tiene una entrevista importante bendiciones para ella y para todos ustedes incluimos las intenciones y necesidades de la familia Hernández de Veracruz que pide por la COP la sanación de todos los enfermos por la conversión de todas las familias y también por las benditas ánimas del purgatorio y así vamos a incluir también las intenciones de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación bien, bien, bien bueno vamos a poner oh divina providencia para ser nuestra primera intención papá Dios que tu divina providencia nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar oh situaciones ¿verdad? y que nos tu divina providencia nos libre de accidentes y de enfermedades terribles papá Dios para ti no hay nada imposible así de que claro con todo el cuidado que debemos tener Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entorré todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que tu divina providencia papá Dios se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento y en la hora de la muerte el santísimo sacramento que tu divina providencia papá Dios nos conceda la ayuda la limosna el papacho el ánimo el si se puede vamos echarle ganas si se puede Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos amén y que tu divina providencia para que nunca nos falte casa vestido y sustento y en la hora de la muerte el santísimo sacramento papá Dios que tu divina providencia nos conserve el trabajo que tenemos y es para tu gloria nos conceda ese trabajo que necesitamos papá Dios pero sobre todo la gracia para crear para generar trabajos y darle gloria a tu nombre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos amén que tu divina providencia papá Dios se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento y en la hora de la muerte el Santísimo Sacramento muy bien gracias gracias y ahora nos preparamos para este segmento de anhelo de eternidad lo que nos dice nuestro Señor lo que nos ha dicho nuestro Señor y lo que nos dice nuestra madre Santísima para este tiempo un tiempo maravilloso como la brisa lo envuelve todo así tu amor me envuelve a mí es tan profundo lo que yo siento lo que me lleva a estar en ti ahora mi vida tiene sentido por tanto tiempo que yo esperé tanto buscaba que he encontrado mi grande de eternidad es tu amor mi Dios lo que me lleva a proclamar a todo hombre que nos hace que nos hace amar tu palabra de vida y de verdad es tu amor mi Dios lo que me hace esperar a que algún día yo pueda estar en tu presencia la eternidad muy bien gracias gracias rayo de nada rayo pues paz y entonces madre yazmín yazmín tenemos a nuestra amadísima Luisa Picarreta lo que el señor nos dice 28 de febrero de 1926 cada vez que el alma se ocupa de sí misma pierde un acto en la voluntad divina que significa perder ese acto continuaba en mis acostumbrados temores y mi siempre amable amable Jesús haciéndose ver toda bondad me ha dicho hija que no se detiene no se detiene jamás en su curso ni puede esperarte a ti cuando por tus temores te detienes es a ti a quien conviene seguirla en su curso continuado no a ella esperarte a ti a cuando tú te pongas en camino para seguirla si no si no solo y perdón y no solo tú pierdes el tiempo sino que yo debiendo apaciguarte y quitarte de tus temores para ponerte en camino en mi voluntad me obligas a mí a ocuparme de cosas que no pertenecen al supremo querer tu mismo ángel custodio que te está cerca queda en ayunas porque cada acto que haces en ella y conforme sigue su curso es una bienaventuranza accidental de más que él goza estando cerca de ti es un paraíso duplicado de alegría que tú le ofreces de modo que se tiene se siente feliz de su suerte por tenerte bajo su custodia y como las alegrías del cielo son comunes tu ángel ofrece la bienaventuranza accidental que ha recibido de ti su paraíso duplicado a toda la corte celestial como fruto del querer divino de su protegida todos hacen fiesta magnifican y alaban la potencia la santidad la inmensidad de mi voluntad por eso se atenta en mi querer no se puede perder el tiempo hay mucho que hacer conviene que tú sigas en acto de un dios no interrumpido jamás dicho esto ha desaparecido y yo he quedado pensativa al ver el mal que yo hacía y decía entre mí como puede ser posible que imponerme en el querer divino olvidando todas lo demás como si ninguna otra cosa existiera pero si para mí si no solo la eternidad y eterna voluntad yo tomé parte en todo lo que contiene este amable creer y Jesús regresando agregó hija mía hija mía hija mía dice quien ha nacido en mi querer es justo que sepan los secretos que él contiene además la cosa en sí misma es facilísima y como con natural supón que pases a habitar en una casa y por poco tiempo o para siempre en la cual hay una bella música un aire perfumado por el cual se siente infundir una nueva vida tú ciertamente no has puesto aquella música ni aquel aire balsámico pero como tú te encuentras en aquella habitación no tuya tú vienes a gozar tanto de la música como del aire perfumado que regenera las fuerzas a vida nueva agrega a aquella habitación contiene pinturas encantadoras cosas bellas que embelezan jardines jamás vistos por ti con tanta variedad de plantas y flores que resulte imposible numerarlos todos numerarlos todos también hay comidas exquisitas que jamás has gustado hay como te recreas te deleitas y gozas al mirar tantas bellezas al probar alimentos tan exquisitos pero de todo esto nada está hecho apuesto está hecho opuesto por ti no obstante tomas parte en todo solo porque te encuentras en aquella habitación ahora si esto sucede en el orden natural mucho más fácil puede suceder en el orden sobrenatural de mi voluntad el alma con el entrar en ella forma un solo acto con la divina voluntad y como con natural toma parte en lo que ella hace y contiene mucho más que el alma para vivir en mi voluntad primero es despojada de las vestiduras del viejo Adán culpable y es revestida por las vestiduras del Adán nuevo y santo su vestidura es la luz de la misma voluntad suprema en la cual le vienen comunicados todos sus modos divinos nobles y comunicativos a todo esa luz le hace perder las facciones humanas y le restituye la fisonomía de su creador que maravilla entonces en que tome parte en todo lo que posee el divino querer siendo una la vida y una la voluntad y siendo una la vida y una la voluntad por eso se atenta te recomiendo que me seas fiel y tu Jesús mantendrá la batuta de hacerte vivir siempre en mi querer estate en guardia a fin de que jamás puedas salir de él que tal fiat voluntas tua fiat voluntas tua fiat voluntas tua hágase tu voluntad bien el silencio nos dice amadísimo marzo 2 de 1926 me sentía oprimida y con tal renuncia de abrir mi alma para manifestar lo que el bendito Jesús me dice habría querido callar para siempre a fin de que nada más se supiera y me lamentaba con mi dulce Jesús diciéndole oh si tú me dijeras que no diga nada no diga más nada a ninguno acerca de lo que pasa entre tú y yo y de peso enorme me librarías como estaría contenta no ves mi gran repugnancia el esfuerzo que necesito hacer pero mientras esto decía mi siempre amable Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía quisiera quisiera tú sepultar la luz la gracia la verdad y así preparar la tumba de tu Jesús el silencio acerca de todo lo que es verdad forma la sepultura de la verdad mientras que la palabra forma la resurrección de la verdad hace resurgir la luz la gracia el bien mucho más porque la palabra sobre la verdad parte del fiat supremo la palabra tuvo su campo divino cuando en la creación con la palabra fiat hice salir fuera toda la creación podía haberla creado aún callando pero quise servirme de la palabra fiat para hacer que también la palabra tuviese el origen divino que conteniendo la potencia creadora quien se sirva de ella para manifestar lo que a mí pertenece tuviese la potencia de comunicar aquellas verdades a quien tiene la fortuna de escucharlas para ti hay una razón más fuerte porque siendo todo lo que yo te digo cosas que corresponden a mi suprema voluntad no es solamente la palabra de origen sino es propiamente aquel mismo fiat que saliendo de nuevo en campo como en la creación quiere hacer conocer los inmensos bienes que contiene mi querer y comunica tal potencia sobre todo lo que te manifiesto acerca de él que es suficiente para poder formar la nueva creación de mi voluntad en las almas esto es lo que esto es lo bien que quieres que tú callar quieres formar la tumba de mi voluntad ángel ahora sí que sopatalas perico no 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 entonces podía haberlo hecho en silencio pero el señor quiere decir fiat fiat y nosotros respondemos fiat voluntas tua bien bien luego dice Luisa yo he quedado espantada y más afligida que antes si rogaba Jesús que me diera la gracia de cumplir su santísima voluntad y mi modo Jesús como si me quisiera consolar ha salido dentro de mi interior y estrechándome fuerte a su santísimo corazón me infundía nueva fuerza mientras estaba en esto se ha abierto el cielo y oía todo que todo en coro decía gloria paz y el filia de espíritu y santo y no sé como a mí me ha tocado responder pero ¿quién puede decir lo que sucedería? en la palabra patria se veía la potencia creada la potencia creadora que corría por doquier conservaba todo daba vida a todo el solo alito de ella bastaba para mantener íntegro bello y siempre nuevo todo lo que había creado en la palabra filia se veían todas las obras del verbo renovadas ordenadas y todo en acto de llevar de llenar el cielo y la tierra para darse a bien de las criaturas en la palabra espíritu espíritu santo se veía investir todas las cosas de un amor hablante obrante y vivificante pero ¿quién puede decirlo todo? mi pobre mente me lo sentía inmersa en las bienaventuranzas eternas y mi adorable Jesús queriéndome hacer volver en mí misma me ha dicho hija mía ¿sabes por qué te ha tocado a ti decir la segunda parte de la gloria? estando en ti mi voluntad te convenía a ti llevar la tierra al cielo para dar a nombre de todos junto con la corte celestial la gloria que no tendrá jamás fin por todos los siglos de los siglos las cosas eternas que jamás tienen fin se encuentran solo en mi voluntad y quien la posee se encuentra en comunicación con el cielo y lo que hace en las regiones celestiales ella toma parte en todo y se encuentra como en acto junto a los habitantes celestiales muy bien a ver tenemos tres minutos y todavía dice así como la mamá celestial se supo la cosa más importante que el hijo de Dios será hijo suyo así será que la hija de la divina voluntad solo se sabrá lo más importante para hacerla conocer a ella el bien no conocido no tiene camino para comunicarse marzo 6 1926 encontrándome en mi habitual estado mi siempre amable Jesús ha venido y tomándome la mano en la suya me traía a él en lo alto entre el cielo y la tierra y yo casi temiendo me estrechaba Jesús agarrándome fuerte a su santísima mano queriendo desahogar con él mi pena que tanto me oprime le he dicho amor mío y vida mía Jesús tiempo atrás tú me decías que querías hacer de mí una copia de mi mamá celestial sin embargo de ella casi nada se supo de los tantos mares de gracia con los que tú a cada instante la inundabas no dijo nada a ninguno todo se lo reservó para sí ni en el evangelio se dice algo de esto solo se sabe que fue tu mamá y que dio al mundo el verbo interno a ti pero todo lo que pasó entre tú y ella de favores de gracias se los reservó todos para sí misma pero para mí quieres el contrario quieres que manifieste lo que me dices no quieres el secreto de lo que pasa entre tú y yo por eso estoy doliente donde está entonces la copia que quieres hacer en mí de mi mamá celestial y mi dulce Jesús estrechándome fuerte a su corazón toda ternura me ha dicho hija mía ánimo no temas así como fue de mi mamá que no se supo otra cosa que lo que fue necesario que yo era su hijo y que por medio de ella vine a redimir las generaciones humanas y que fue ella la primera en la cual yo tuve mi primer campo de acción divinas en su alma mi primer campo de acción divina en su alma todo el resto de los favores de los mares de gracia que recibió quedó en el sagrario de los secretos divinos pero sin embargo se supo la cosa más importante más grande más santa que el hijo de Dios era hijo suyo esto para ella era el honor más grande y que la ponía por encima de todas las criaturas así que sabiéndose lo más de mi mamá lo menos no era necesario así será mi hija solo se sabrá que mi voluntad ha tenido su primer campo de acción divina en tu alma y todo lo que es necesario para hacer conocer lo que respecta a mi voluntad y como quiere salir del campo para hacer que la criatura regrese a su origen como con ansia la espera en sus brazos a fin de que no más haya divisiones entre yo y ella si esto no se supiera como pueden suspirar este gran bien como disponerse a una gracia tan grande si mi mamá no hubiese querido hacer conocer que yo era el verbo eterno e hijo suyo que bien habría producido la redención el bien no conocido por cuan grande por cuan grande sea no tiene caminos para comunicar el bien que posee y así como mi mamá no se opuso así la hija mía no se debe oponer a comunicar lo que respecta a mi voluntad todo el resto de los secretos los vuelos que hacen que haces en mi querer los bienes que tomas las cosas más íntimas entre yo y tú permanecerán en el sagrario de los secretos divinos no temas tu Jesús te comentará en todo excelente amadísimo señor bueno y vamos a continuar posteriormente la creación forma la gloria muda de Dios al crear al hombre fue un juego de azar el cual falló pero se debe rehacer muy bien pues damos un brinquito madre y yasmín a lo que nos dice el señor a través de nuestra madre de monseñor o bueno él califica verdad lo que tenemos que escuchar y nos dice monseñor es esto dice 9 de septiembre 29 de septiembre el cielo abraza a la tierra dice mamá maría el cielo quiere abrazar a la tierra y darle aliento de vida eso sucedió al principio de la creación luego el poder del infierno entró en la historia el cielo abrazó a la tierra por segunda vez cuando jesús anunció que el reino de los cielos estaba a la mano y manifestó los poderes celestiales en sus milagros y sanaciones el mayor momento del poder del cielo ocurrió cuando jesús fue resucitado de entre los muertos y ascendió a los cielos y envió al espíritu santo en esos momentos en ese momento el cielo abrazó a la tierra definitivamente como dijo jesús yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo el padre había cumplido su promesa de la mujer y su descendencia génesis 3 15 al mundo lo controlaba satanás pero el cielo ha establecido su ciudad el reino mientras el reino se propagaba el aliento de dios vino sobre el mundo lo satánico tuvo que retirarse la vida humana cambió el hombre fue liberado del orden moniaco en muchos sentidos el mundo comenzó a parecerse al reino había felicidad y paz la vida humana floreció sin embargo la humanidad se olvidó del reino rechazó la fe y estableció a la diosa de la razón sobre el altar de su corazón lo satánico vio la oportunidad de recuperar su posición y de volver a establecer su reino con gran poder todo es evidente ahora las guerras la destrucción los fuegos las ejecuciones la barbarie el odio contra los creyentes muestra que lo satánico está emergiendo el hombre está indefenso pero el cielo está listo para ayudar bien nuestra señora describe lo que está sucediendo detrás del escenario y que ahora es evidente para todos gracias mamita María ayúdame María ayúdame María ayúdame bien los tres lugares del fuego divino 30 de septiembre 2014 las llamas saltan hacia arriba pero estos no son los fuegos destructivos del infierno son las llamas del cielo que atraen vida dos fuegos combaten por la tierra el fuego de la muerte y el fuego de la vida ¿cuál elige la humanidad? esto determina el curso de la historia humana actualmente las llamas del infierno son promenientes y atraen a muchos dentro de sus llamas mortales el fuego del cielo parece como escondido y que no tiene poder yo hablo para que todo cambie y las llamas divinas se puedan levantar ¿dónde está el fuego del cielo? ese se encuentra en muchos lugares y estas llamas están destinadas a ayudar las llamas viven en el corazón de cada creyente que ha sido bautizado a veces este fuego bautismal no arde para nada porque la persona pierde la gracia divina por un pecado grave otras veces el fuego arde solo un poco porque el corazón elige tantas metas mundanas primero yo debo remover en las llamas oh lector el fuego divino puesto dentro de ti el espíritu de tu bautismo si este fuego arde intensamente ninguna tiniebla puede vencerle el segundo fuego está en la iglesia y de nuevo este sujeto al libre albedrío humano a veces la iglesia ha estado ardiendo totalmente con el amor divino otras veces se ha hundido en la oscuridad y necesito de grandes santos para rescatarla la iglesia de hoy está en la encrucijada enfrentando la pregunta más grande de la historia puede la iglesia llegar a estar tan arraigada en el fuego divino que derrame la luz incluso en la gran oscuridad que yace por delante hoy los grandes interrogantes no están dentro de la iglesia sino fuera de ella que tan efectiva será la iglesia cuando comiencen los eventos la luz que tiene actualmente es lamentablemente débil en comparación con la creciente oscuridad del infierno por lo tanto llegó el tercer lugar del fuego divino mi inmaculado corazón este fuego proviene del corazón del padre y es jesucristo mismo porque te porque está este fuego en mi corazón porque debe estar muy cerca y ser de fácil acceso debe fluir a la menor solicitud debe cubrir a la tierra entera es lo que quiero decir cuando digo que la iglesia está en la encrucijada los acontecimientos futuros perderán una enorme oscuridad la luz de la iglesia es débil sin embargo el potente fuego divino está en inmaculado corazón buscarlo en cualquier otro lugar dará como resultado solo el fracaso comentario dice el comentario la enseñanza está muy clara y se corresponde con los actuales acontecimientos mundiales la iglesia se enfrenta a los poderes del infierno primero de octubre 2014 dice mamita maría los acontecimientos avanzan rápidamente las amenazas aumentan cada vez más la urgencia del reino de los cielos es mayor porque el plazo del tiempo se adelanta a grandes saltos se multiplican las fuerzas del infierno y el cielo se mantiene a distancia que debe hacerse para que el fuego celestial sea liberado debo hablarle a la iglesia oh iglesia tú no tienes ejércitos ni armas ni generales sin embargo en ti solo en ti se encuentran los juegos de la paz mundial con todo y tú no entiendes ni crees así que debo despertarte con mis palabras oh iglesia eres la novia de mi hijo eres la luz del mundo tú tienes un gran destino que cumplir en estos años el mundo te ha apartado como si fueras una huérfana el mundo no escucha tus enseñanzas y no sigue tus caminos por consiguiente se hunde en el reino del infierno solo tú puedes salvar a la tierra de convertirse en un infierno yo pongo en ti la salvación del mundo de los terribles acontecimientos que están muy cerca de acercarse realidad de hacerse realidad yo he revelado estos acontecimientos a muchos especialmente a los videntes de Medugorí he hablado de mi plan desde hace casi 100 años en Fátima lo que estoy diciendo no es nuevo ni sorpresivo ahora estoy usando las locuciones como mi púlpito para el mundo el mundo se está hundiendo en las tinieblas del infierno y solo la iglesia puede entrar en medio de esa oscuridad y acabar con ella el mundo está experimentando las llamas del infierno y solo la iglesia puede entrar en estas llamas y destruirlas la muerte de Jesús en la cruz fue el gran momento cuando él entró en medio de los poderes del infierno también habrá un momento moderno cuando la iglesia en la persona del santo padre liberadamente acepte su rol de entrar en el centro de destrucción del infierno ese momento debe prepararse por medio de la devoción a mi inmaculado corazón este no es un mensaje nuevo pero si revela mayores detalles comentario esta es una locución extraordinaria el mensaje ha sido dado con frecuencia pero ahora con una nueva precisión excelente mamita inmaculado corazón de maría ser la salvación del alma mía que los noticieros de la noche se prediquen les prediquen a ver a ver a ver cómo es eso 2 de octubre 2014 mamita maría la batalla entre el cielo y el infierno continúa se liberan cada momento algunos la llaman historia de la humanidad historia humana diciendo que estos momentos siempre están sucediendo sin embargo mi mensaje es muy distinto la raza humana no solo está en otro momento de su historia es este un momento de abismo de descenso de ir cuesta abajo de caer en un foso se abrirá el piso de la tierra y la humanidad no encontrará suelo para sus pies ha tramado el infierno una destrucción de la raza humana que nadie puede imaginar miren la escena mundial que esta les prediqué que esta les prediqué si no creen en mis palabras entonces creen en las palabras de aquellos que les traen las noticias que sean ellos sus predicadores cada noche ellos escriben un mundo formado por el cielo o por el infierno describen ellos las soluciones y avances que se resolverán estos problemas o el mensaje es más sobrio siempre y todos esperan el próximo paso ustedes están viendo el desarrollo del plan del infierno justo antes justo antes sus ojos solo por medio de mi palabra pueden ustedes creer que el cielo también tiene un plan un plan que espera y espera porque lo que yo he revelado se ha dejado de lado y la iglesia toma otro camino para la paz sin embargo llegará el día en que yo levantaré aquel que ha preparado en el mismo centro de mi corazón él no se va a equivocar él conocerá solo un camino es el único a quien haya escogido para que abra por completo las puertas del inmaculado corazón recen por él comentario las personas podrán no creer a nuestra señora pero no pueden negar lo que ven en los noticieros de la noche bien bien o sea que está diciendo a este respecto como nos presentan en un mundo en los noticieros sobre todo desde las seis de la tarde para adelante pero no le creemos a la virgen en este sentido verdad no sé no se predica que los noticieros de la noche no les prediquen o sea que no nos dejemos llevar por la figura del mundo que nos presentan bien 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 ay gracias 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 mamita María pues ahí está aquí me quedo con una dice solo por medio de mi palabra pueden ustedes creer que el cielo también tiene un plan un plan que espera y espera porque lo que yo he revelado se ha dejado de lado y la iglesia toma otro camino para la paz sin embargo llegará el día en que yo levantaré a aquel que he preparado en el mismo centro de mi corazón él no se va a equivocar él conocerá solo un camino es el único a quien he escogido para que abra por completo las puertas de mi inmaculado corazón recen por él ¿quién es? no sabemos dice sin embargo esta parte la voy a subrayar porque hay que orar por él ¿quién es él? yo no sé pero sé que es dejemos la índice prepararse para la noche 3 de octubre 2014 que fue aquí en nuestro cumpleaños hace 3 años y así como de que de repente se me se me nubla un poco el panorama de que hice hace 3 años y preparándonos para la peregrinación bueno todo esto cerremos este segmento madre yazmín dejamos de ahí y lo hacemos con la mismísima palabra del señor Dios señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venid adoremos al cordero de Dios a quien Jesús precedió en el martirio venid adoremos al cordero de Dios a quien Juan precedió en el martirio venid aclamemos al señor demos vitres a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al cordero de Dios a quien Juan precedió en el martirio venid adoremos al cordero de Dios a quien Juan precedió en el martirio venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque el nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía venid adoremos al cordero de Dios a quien Juan precedió en el martirio ojalá escuchéis hoy su voz no dorescáis el corazón como en Mérima como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a por iba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid adoremos al cordero de Dios a quien Juan precedió en el martirio durante cuarenta años aquí generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al cordero de Dios a quien Juan precedió en el martirio gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al cordero de Dios a quien Juan precedió en el martirio en el martirio himno aquí pues les participamos a todos para ofrecerle así como este ramillete de oraciones que son los salmos una milleta de flores hermosas y que es la mismísima palabra de Dios y entonces profeta de soledades labio hiciste de tus iras para fustigar mentiras y para gritar verdades sacudiste el azote ante el poder soberbio y ante el sol que nacías se apagó tu lucero por fin en un banquete en el placer de un ebrio el vino de tu sangre santificó el desierto profeta de soledades labio hiciste de tus iras para fustigar mentiras y para gritar verdades amén el Señor hará justicia a los pobres salmo 9 canto de acción de gracias porque te quedas lejos Señor y te escondes en el momento del aprieto la soberbia del impío prime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado el malvado se gloria de su ambición el codicioso blasfema y desprecia al Señor el malvado dice con insolencia no hay Dios que me pida cuentas la intriga vicia siempre su conducta aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales piensa no vacilaré no vacilaré nunca jamás seré desgraciado su boca está llena de maldiciones de engaños y de fraudes su lengua encubre maldad y opresión en el zaguán se siente al acecho para matar a escondidas al inocente sus ojos espían al pobre acecha en su escondrijo como león en su guarida acecha al desgraciado para robarle arrastrándolo a sus redes se agacha y se encoge con violencia se cae sobre el indefenso piensa Dios lo olvida se tapa la cara para no enterarse gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos los siglos amén el Señor hará justicia a los pobres antífona segunda tu Señor ves las penas y los trabajos segunda parte del Salmo 9 levántate Señor extiende tu mano y no te olvides de los humildes ¿por qué ha de despreciar a Dios el malvado pensando que no le pedirá cuentas? pero tú ves las penas y los trabajos tú miras y los tomas en tus manos a ti se encomienda el pobre tú socorres al huérfano rompele el brazo al malvado pídele cuentas de su maldad y que desparezca el Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra Señor tú escuchas los deseos de los humildes les prestas oído y los animas tú defiendes al huérfano y al desvalido que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú Señor ves las penas y los trabajos antífona tercera las palabras del Señor son palabras sinceras como plata refinada siete veces salmón sin vocación a la fidelidad de Dios contra los enemigos mentirosos salvanos Señor que se acaban los buenos que desaparece la lealtad entre los hombres no hacen más que mentir a su prójimo hablan con labios embusteros con doblez de corazón estirpe del Señor los labios embusteros y la lengua orgullosa de los que dicen la lengua es nuestra fuerza nuestros labios nos defienden quien será nuestro amo el Señor responde por la opresión del humilde por el gemido del pobre yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía las palabras del Señor son palabras sinceras como plata limpia de escoria refinada siete veces tú nos guardarás Señor nos librarás para siempre de esa gente de los malvados que merodean para chupar como sanguijuelas sangre humana gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén las palabras del Señor son palabras sinceras como plata refinada siete veces responso el Señor hace caminar a los humildes con rectitud enseña su camino a los humildes y seguimos con la carta de Pablo San Pablo a los Efesios capítulo 5 versículo 8 al 21 caminad como hijos de la luz hermanos antes erais tinieblas pero ahora sois luz en el Señor caminad como hijos de la luz toda bondad justicia y verdad son los frutos de la luz examinad que es lo que agrada al Señor y no toméis parte en las obras infructuosas de las tinieblas antes bien denunciarla porque lo que esos hacen a escondidas da vergüenza hasta decirlo pero todo eso cuando la luz lo denuncia queda al descubierto y todo lo que está al descubierto recibe el flujo influjo de la luz por eso dice despierta tú que duermes levántate de la muerte y te iluminará Cristo mirad pues con cuanto como os apartáis que no sea como necios sino como sabios aprovechando bien la ocasión presente porque los días son malos por eso no seáis necios sino entender bien cuál es la voluntad del Señor no os embriagueis porque el vino es fuente del libertinaje colmaos más bien de espíritu recitando entre vosotros salmos himnos cánticos inspirados cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dad continuamente gracias a Dios Padre por todos sus beneficios en nombre de que es Cristo nuestro Señor vivid sumisos unos a otros como lo pide el resto el respeto debido a Cristo responsor respondemos a esta super mega palabra sois luz en el Señor caminad como hijos son frutos de la luz toda bondad justicia y verdad son frutos de la luz vosotros soy la luz del mundo alumbre vuestra luz a los hombres toda bondad justicia y verdad son frutos de la luz San Pedro del venerable nos dice el santo precursor del nacimiento de la predicación de la muerte del Señor mostró en el momento de la lucha suprema una fortaleza digna de atraer la mirada de Dios ya que como dice la escritura aunque a juicio de los hombres haya sufrido castigos su esperanza estaba llena de inmortalidad con razón celebramos un día su día natalicio que él ha solemnizado con su martirio y adornado con el fulgor purpureo de su sangre con razón veneramos con gozo espiritual la memoria de aquel que selló con su martirio el testimonio que había dado del Señor no debemos poner en duda que San Juan sufrió la cárcel y las cadenas y dio su vida en testimonio de nuestro Redentor de quien fue precursor ya que si bien su perseguidor no lo forzó a que negara a Cristo si trató de obligarlo a que callara la verdad ello es suficiente para afirmar que murió por Cristo Cristo en efecto dice yo soy la verdad por consiguiente si Juan derramó su sangre por la verdad la derramó por Cristo y él que padeció precedió a Cristo en su nacimiento en su predicación y en su bautismo anunció también con su martirio anterior al de Cristo la pasión futura del Señor este hombre tan eximio terminó pues su vida derramando su sangre después de un largo y penoso cautiverio él que había evangelizado la libertad de una paz que viene de arriba fue encarcelado por unos hombres malvados fue encerrado en la oscuridad de un calabozo aquel que vino a dar testimonio de la luz y a quien Cristo la luz en persona dio el título de lámpara que arde y que ilumina fue bautizado por su propia sangre aquel a quien fue dado bautizar al redentor del mundo oír su voz oír la voz del Padre que resonaba sobre Cristo y ver la gracia del Espíritu Santo que descendía sobre él más a él todos aquellos tormentos temporales no le resultaban penosos sino más bien leves y agradables ya que lo sufría por causa de la verdad y sabía y sabía que habían de merecerle un premio y un gozo sin fin la muerte que de todas maneras habría de acaer serle por ley natural era para él algo apetecible teniendo en cuenta que la sufría por la confesión del nombre de Cristo y que con ella alcanzaría la palma de la vida eterna bien lo dice el apóstol Dios os ha dado la gracia de creer en Jesucristo y aún de padecer por él el mismo apóstol le explica en otro lugar porque sea un don el hecho de sufrir por Cristo los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son que son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros responsorio Herodes había mandado a prender a Juan y cargándolo de cadenas lo metió en la cárcel por insigación de Herodías la mujer de su hermano con la cual se había casado y envió a uno de sus guardias que lo decapitó en la cárcel por insigación de Herodías la mujer de su hermano con la cual se había casado oremos Señor Dios nuestro que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de tu hijo tanto en su nacimiento como en su muerte concédenos que así como el dio su vida por dar testimonio de la verdad y de la justicia así también nosotros entreguemos generosamente nuestro la nuestra al testimonio y servicio del evangelio por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que siendo Dios reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios bien pues fíjense que interesante algo que me llamó la atención verdad es Juan el Bautista que se celebra el 24 de junio el mero día de San Juan su nacimiento y en este día no con esa categoría de solemnidad pero sí este celebración de su nacimiento y muerte son los dos aspectos verdad bien Dios es amor y te ama que interesante que interesantísimo ay fíjense cómo tomar y dice esta partecita el mismo apóstol explica en otro lugar porque sea un don el hecho de sufrir por Cristo cuando dice los padecimientos de esa vida presente un don una gracia y claro ese en esa muerte heroica donde esa esa fe heroica donde pues se da esta recuerda este sacerdote verdad creo que fue en el 2015 no el año pasado 2016 el padre Jacob este Holmes Helmes algo así y pues antes de celebrar la misa o celebrando la misa lo degollaron y ahora bueno pues en proceso de beatificación ya inautomático bien Madre Yasmín alguna intención tenemos la intención de por aquí la intención de Marta Torres de Playas acción de gracias por todo lo recibido dice pido por mi salud mi conversión necesidades la conversión de mis hijos nietos sobrinos por los enfermos por el Papa Francisco la salud y necesidades padre Rayito y todos en Montemaría eterno descanso de mis papás hermanos y hermanas benditas animas el purgatorio la paz del mundo y las intenciones de su corazón por nuestro señor arzobispo Francisco Moreno Barrón también tenemos a Marcelina Casillas de la Obrera pide por su matrimonio su esposo por sus hijas la salud de su mamá por el eterno descanso de su papá por la maestra Teresita y todos en Montemaría bendiciones padre que nos vamos a trabajar tenemos por aquí también a Yolanda Márquez de Ciudad de México pide por la conversión salud y protección de su hija Irma Guadalupe por su trabajo por su jefa Ana Lidia Ana Lidia Montoya por su hijo José Alberto por su hermano Mario da gracias a la Santísima Trinidad y la Corte Celestial por las benditas ánimas del purgatorio por un trabajo para José Carlos Guzmán y Antonio Toledo por las hermanas que conserven su lugar donde venden sus dulces por la señora Anareli Espino para que le den su pensión por Marta Santana y familia por la salud de Rodolfo Rojas y la señora Emma tenemos por aquí también a María Natalia Cervantes de San Ángel pide por la salud de ella por la conversión de sus hijos también por la solución de sus problemas gracias padre oración por padre Rayito padre Jorge todos en Montemaría también pide por todas sus familias telefonistas y bendiciones incluimos por aquí las intenciones y necesidades de Esperanza Figueroa de Puebla que pide gracias a Dios por todo lo recibido pide por todas sus intenciones y necesidades por su hijo Luis Joaquín por sus sueños por sus sueños y necesidades por el eterno descanso de Enedina Chávez también Felipe Figueroa estamos en tus manos señor dice y en las de Jesús y María tenemos por aquí las intenciones de Luis Joaquín de Puebla pide por todas sus necesidades e intenciones por toda la familia Figueroa y Maripaz Contreras de Estados Unidos gracias a Dios dice a Papito Dios por su salud también pide por sus familiares para que puedan llegar a San Diego dice gracias por su infinita misericordia por sus bendiciones super mega bendecida madrugada de Padre Rayito y Madre Yasmin dice gracias a Jesús del buen camino que los trajo con bien a su destino y así incluimos las necesidades e intenciones también de todos nuestros hermanos bien bien gracias gracias bueno pues va para ellos el Señor les bendiga y les proteja haga resplancé su rostro sobre ustedes y les conceda su favor que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz amado Jesús que tu sangre pura y sana circula en sus cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles que una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos cada uno de ellos amén amén esto fue Dinahí con el poder del Espíritu Santo disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama buen día Dinahí 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 ¡Gracias!